Día a día hay algo que caracteriza tu estilo y son los panties tipo tanga. Por eso, pensando en tu comodidad, nosotras presenta los nuevos protectores, nosotras diarios tanga alitas flexibles. Compara, son ultra delgaditos y súper flexibles. Se ajustan perfecto a tus panties tipo tanga. No se ven ni se sienten y siempre estarás totalmente limpia y protegida. Con los nuevos protectores, nosotras diarios tanga alitas flexibles, íntimamente lista, íntimamente segura. Nosotras es la única marca avalada por la Federación Colombiana de Ginecología.